Apagones en Chihuahua. ¿Qué está sucediendo? Durante la tarde del pasado martes 7 de mayo, luego que se reportaran apagones en diferentes estados del país, el Centro Nacional de Control de Energía declararía un estado operativo de emergencia durante 48 minutos, desde las 5 de la tarde con 4 minutos hasta las 5 y 58. Lapso en el que dejaron de recibir energía en diferentes sectores, según los múltiples reportes que se generaron a nivel nacional a través de la Comisión Federal de Electricidad. Y el estado de Chihuahua no fue la excepción, ya que durante las 6 de la tarde de ese mismo día, se reportaron apagones en diferentes municipios del estado. Luego de la reducción en la demanda de energía en el operativo de emergencia, la situación pasó a un estado operativo de alerta, continuando con las labores operativas pertinentes en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y todas las centrales de generación, para así recuperar el margen de reserva operativa. Pero debido al incremento en la demanda nocturna, pasada las 19 horas, nuevamente se declaró el estado operativo de emergencia, decidiendo interrumpir de manera rotativa el suministro de energía eléctrica. Es de mencionar que el Centro Nacional de Control de Energía ingresa en un estado de emergencia cuando la demanda de energía supera el suministro nacional, el cual se ve elevado por el alto consumo que se registra durante la temporada de calor principalmente. Así que los apagones continuaron hasta la mañana de este miércoles 8 de mayo, lo que generaron fallas en 70 pozos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento en Ciudad Juárez, afectando alrededor de 30 colonias de las más grandes de la ciudad, lo que se traduce en más de 400.000 habitantes. Sergio Nevarez, director ejecutivo de La Descentralizada, dio a conocer que la afectación fue generalizada, pero aseguró que están preparados para encarar las altas temperaturas que pudieran presentarse durante este año, ya que adquirirán 10 baterías más, cada una con un valor de un millón de pesos, para hacerle frente a este tipo de situaciones. Hasta el momento, el Centro Nacional de Control de Energía no ha emitido ningún otro comunicado, por lo que aún podrían continuar los apagones. El Centro Nacional de Control de Agua y Saneamiento en Ciudad Juárez,